Bueno, acá llegamos a la Laguna Victoria. Está todo congelado esto. Vinimos en el auto sin cubiertas con clavos. Es espectacular esto. Acá estamos, es impresionante este lugar. Hay que bajar despacio porque está todo el piso congelado y ya nos caímos dos o tres veces. Es espectacular. Todo a la vela de la montaña. Está todo congelado. Es el primer lago que encontramos congelado. Ayer hubo viento norte y no pudimos patinar en el lago que teníamos previsto. tapar. ah ¡Oh, da. ¡N Beach!